La verdad que sí, es una fiesta dentro de la semana de la primavera, así lo presentamos el lunes pasado y arrancamos la verdad intensamente, estamos llegando al viernes, hoy estamos entregando aporte a instituciones estamos además entregando material para las escuelitas de deporte, material deportivo para escuelas de deportes y aporte a instituciones diversas, así que muy muy contenta, la verdad que son instituciones y organizaciones de nuestra comunidad esta plaza es un emblema de la zona oeste de la ciudad, está con juegos nuevos, está con arreglos y la verdad que en torno a ella siempre giran muchísimas actividades, el playón deportivo que está acá en la plaza se usa muchísimo las escuelas de deporte que son más de 80 en esta gestión y que la verdad la hemos desarrollado como una fuerte apuesta la formación de los chicos están acá rodeándonos la formación el Tony Loma del Tirador 2 el final con Tony Nuevo y después la conversión no Gracias.